Diputados derogaron la Ley 413, Ley de Participación Educativa, ya que esta violentaba el artículo 121 de la Constitución Política que establece garantizar la educación gratuita, iniciativa que fue propuesta por el presidente de la Comisión de Educación José Antonio Cepeda. Esta ley vino a ratificar todo lo creado y actuado desde el año 1992, cuando el gobierno neoliberal presidido por la señora Violeta Barrio mandó a privatizar la educación pública nicaragüense. Estos gobiernos establecieron privatizar el acceso a la educación pública, obligando a las familias de escasos recursos económicos del país a pagar aranceles de mensualidad, de compra de materiales educativos, materiales de limpieza y otros, cargando esta responsabilidad que era del gobierno al pueblo nicaragüense. La división en el mismo sistema educativo, cuando había diferencia entre lo urbano y lo rural, porque obviamente al maestro rural le decían te vamos a dar ocho córdobas por cada niño que tengas en la escuela. No les importaba los procesos de aprendizaje, no importaba la enseñanza, había que presentar una estadística y obviamente eso provocaba el egoísmo. Las escuelas urbanas, también la perversidad de dividir al maestro de primero o cuarto grado, darle un salario y al maestro de quinto y sexto darle otro salario. Y la gran diferencia eran 20 córdobas entre una responsabilidad y la otra. Para el diputado, Lester Villarreal dijo que no es nada nuevo y que lo único que están haciendo es que se vuelva a cumplir dicha ley. Eso ya está en la constitución, eso no es nada nuevo, lo único que están haciendo es que la ley se vuelva a cumplir, siempre se ha cumplido. Esta ley la introdujo en el gobierno de don Enrique Bolaña, obviamente buscando como que hubiera una autonomía, un apoyo de parte de los padres de familia para la educación de sus propios hijos. Pero en tantos años, ¿por qué hasta ahora se está haciendo esta derogación? Noticias 12, Darlen Tellez.